Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videito más, aquí en el canal de Princes Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice No hagas lo que los demás hacen, haz lo que los demás quisieran hacer pero no se atreven y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video Ahora sí, vamos a comenzar Vamos a hacer una bolsita para regalo Vamos a ocupar una cartulina, yo en este caso la voy a usar en tono rosa y esta mide 43 por 32 Voy a ocupar hojas decoradas y cositas para decorar mi bolsita También un lacito, en este caso voy a usar de este Pues ahora sí, vamos a comenzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!